¡Ah, Maricón! Casi se queda sin Champions Es que sus manes compran, compran y nunca venden Y quieren comprar a Kullibaly también, pero... No le dicen nada No, pues si son hartísimos, que verga No, no vamos a ir muy bien Hola Verga Oh, me dio golpes, Maricón Esto puede terminar el gol Ahora lo que se viene es un asunté del gol Ahora con el partido detenido el árbitro decidle sacar la amarilla Ése es Sir Tauvão, Maricón El papel de lo que está haciendo el árbitro es muy bueno Sí, Sir Tauvão Que salió Gracias Bulubulo por la confianza Oye maricón, ¿ahí con qué le pegas? Le pegas con los dos botones, ¿verdad? Con el de fuerza y el de colocar No sé, el de patear y el R2 Porque hay de colocar Pero ahí tienes que equilibrar la fuerza No, es que No sé si estoy loco Pero según yo hay un tiro que puedes aplastar El L2, ¿te acuerdas que antes? Bueno, el L2 se sigue usando para Como que con tiros con fuerza Tú dices el L2 y el R2 al mismo tiempo Ajá Ah, eso no sabía Pruébala cuando estés como que en la arena y vas a ver Sale un tiro ¿Qué hace? Sale un tiro idéntico al tuyo Un tiro al ángulo pero fuerte Chucha Vas a ver, vas a ver Solo que hace una animación diferente Como que se demora un poquito más en disparar Mírame Uy, se la vine Mira No, ya no No, ya no puede irme Ya se cansó Buenísimo Golazo Ay, maricón Qué hijos de puta Era un golazo Maricón Ah, esta vez probó El L2 Esa pelota es buena, cuidado Hace bien la defensa, frotando el ataque Cogela Roja ¿Por qué? Buen paso Buen listo Ya me recuerda a mis épocas de extremo de izquierda Calentando en el puesto es nerd Ya hemos ido para eso O sea, según yo te iba mejor de extremo que de 10 Pero igual de 10 los números Uy, pero es que este juego ya no es de... 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 El 7-9 era súper raro Bien hecho como tenía que ser Reventando la bocha Atentos que desde ahí le puede pegar No, pues mi amada Te vi maricón, te viste Fue la decisión acertada No, si te vi maricón, pero... Me demoré... No, amada esta es con la mente mía Pero ya había hecho la madre maricón El innecesario pues no, pero... Estaba hecha la cagada maricón Contó Ya me ha dado un patito, guiñero Ya me demoré maricón, o sea... ¡Tres, Nerto, Nerto! ¡Estás suave, estás suave! ¡Ah, y era el gol, maricón! Un pasito, sí, 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 para ese avance El gulú De una, pegale, de una ¡Qué golazo! La verdad fue el mejor ese gulú, hijo de puta Vamos, si te... No, si te das la venta No, no, pues es que es diferente Porque tú estás manejando a medio equipo Pues maricón Cuando estamos cuatro o cinco Es más fácil jugar Pues es un... Caída de risa Y acá... Los engreídos Sin los engreídos no pudiéramos ni participar, pues, mijo Si he convocado a los históricos Y me salen cromalanes Ese es un histórico Ese era el 10, pues, de San Francis Sí, que él odiaba, Alandro Hijo, ya tenía puesta la chilena Mira cómo me lanzo Llegaron a presionar arriba al jugador Mira, mira, me presiona Que no puede, que no puede Una chilena Explica cómo regalan una pelota así, por favor Claro, Dandroid odiaba a Chromaland Atento que ahí no más cae la pelota Ahí filtran la pelota Viene ahí el... ¡No! ¿Qué quiere hacer? Te digo que hice ¿Quieres que te diga que hice de verdad, maricón? ¿Quieres que te diga que hice de verdad, maricón? El fey Rabón a Mbappé No, maricón Lo que realmente quería hacer es ponerle 2x para tocarla atrás Pero no sé por qué hizo como un enganche Yo no sé hacer esa huevada, maricón A mi Miller Esa pelota es buena, cuidado Buena pelota entre líneas, hay chance Ese balón que sigue... Estuvo... Estuvo bueno, maricón Estamos jugando un fútbol excepcional, la verdad Maricón Maricón Tú tienes que ponerte a pensar en cuántos regates hay, maricón Cero, maricón Es pura transición de pelota de un lado a otro, maricón Y vertical Mira, regates completados, 8 de 8, el bulu bulu Increíble ¿Dónde estás viendo? En datos del partido, vale Quisiera ser como tú, muñeca ¿Qué regate? No sé, ¿qué interprete regate? Que... que se lo lleva Claro, si te lo jalas un ladito con L1, me imagino que cuenta como regate No vamos a meter ya en el segundo tiempo Ojalá que también se mete el otro equipo, porque la verdad que le están pegando un repaso formidable Han de decir como yo en estos muchachos Cambia la posesión de la pelota John Voy a mover Dota Para la forma de cuidar el balón A ver si se ponen de acuerdo y le dicen Giles en su compañero por favor Maneja la pelota y se acerca a laりました rival Ahí va la pelota y pinta bien Un centro que no termine nada Posibilidad a la contra, ojo Libra el camino, a ver si marca Gran recuperación Qué cerca que tuvimos del gol Qué bien que plantea el partido Este equipo Y le faltó muy poquito Para convertir el gol Te la toqué, marica De una, pero qué animación más fea Nunca ha ido el patch ¡No! No, eso era mi lengua Me hicieron un codo de ley que sí, maricón Hay uno que vi Que no sirve para nada Que es que puedes personalizar los bots Nomás, eso no sirve para nada Imaginarse que podían conseguir Lejos estaba de su pensamiento Pero Piera y el arquero Para sacar el balón ¿Y él les puede exponer? Ah, las tácticas personales Eso ya no había, ¿no? Esa pelota que pasa apenas por detrás ¡No! El burbuenía del otro lado Pero él ponen así unos Hay como tipo Pucha El córner que llega al área Y la jugada que no se concreta De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Esa pelota que va por la banda Interceptando el pase Era para ti es Nerto Pero estaba como un vasito de call En la mano Ese es el problema Que no genera dinero Ahí Vaya providencial Recuperación de pelota No Míralo de Nerto ahí Surfeando ¿Eh? 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 El peligro en el pase Ojo Si lo clavaba Era una ovación Yo creo que la intención fue buena Fernando Lástima que esa pelota No quiso entrar John Ay chucha tu madre Negri hijo de puta Coge la pelota ¿Qué es? Formidable como para que el hinchado haga la ola Yo no sé si harán la hora Pero el público Tiene buena pelota entre líneas Hay chance Le llegó limpia la pelota Le llega la pelota un copa Ay Nerto Ya van dos veces Necky para un lado No más Figueroa Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación ¿Será que se viene el gol ahora? Se les acaba de escapar la pelota Ahí está Ahí puede ser Interviene Final Finalmente se ha terminado El peligro cuando la jugada prometía Me lo llevé bien Pero había un man atrás Qué envidioso No puede ser ¿Cómo le vas a poner 5 de esquil? No Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, dame, dame Es la elástica mismo La elástica Ahí está Ahí se viene Y la va a tener Era un payaso Era un payaso La pelota Pfff Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Dame, dame, dame Dame, dame Por favor Dame Dame Cuatro No, pues Quiere aprender del gulo Por favor Por favor Dame Adelante El gulo ¿Dónde estás? ¿Pueden dar? No sé, ¿me podés explicar qué es el chaval? Mírame, mírame ¡Tiene espacio para sacar el cintro! ¡Eh! ¡Soy chiquito! Mírame, mírame ¡Pero! ¡No! ¡Ya te vi a María, puyol! ¡Mírame, mira aquí, a María! ¡Mírame, mira aquí! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Sí, estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, 미riz, ´´s lo peor! Es que lo peor es que de verdad los que uno intenta ¡No digas a esa pelota de volea! ¡No, puta, último! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! y se quedan de gulu la basa no, sumi up bueno la ultima no, no seas maricón es primera división mañana